Hola amigos, esto es Cazador de Conciencia Bueno, pues en este video les vamos a hablar un poquito Ahí con algunos compañeros de una brigada y bomberos de Fortín Respecto al equipo de escalada, lo que es este... Bueno, equipo también de rappel, de ascenso y descenso Entonces, pues ahí les vamos a dar una pequeña descripción de cada cosa Y una manera aproximada de cómo se utilizan las cosas Ya que lo hacemos en una pequeña práctica nada más descriptiva Por ahí aprovecho para mandarle saludos a mis amigos, suscriptores Los más pequeños de hecho, a Mateo, a Triago y a Marco Niños, pues me da mucho gusto saber que por ahí están viendo mis videos Les prometí por ahí subir unos videos más de pesca No he salido, ya empiezan las temporadas bonitas Porque hace calor y pues puede ir uno al río Les prometo por ahí que vamos a hacer un arpón por ahí Y pues vamos a ver si podemos ir a pescar con arpón o chuzo No voy a poder tomar muchos videos porque no tengo cámara submarina Pero pues voy a hacer todo lo posible por ahí tomarle algunos videos o algo referente Por ahí quiero aprovechar para decirles que tengan mucho cuidado Las cosas que a veces hago yo aquí requieren herramientas Requieren tomar algunos riesgos Usar herramientas peligrosas O hacer algunas cosas como flechas o arpones y cosas así Bueno, pues es peligroso Entonces les recomiendo por favor que papás, sus hijos cuando estén en internet Pues chequenlos, es peligroso a veces, no saben cuántas cosas Yo por cuestiones de trabajo ahorita me doy cuenta que muchos niños Están expuestos en internet a cosas bastante peligrosas Entonces señores, por ahí les encargo mucho a sus hijos Tengan cuidado con ellos y observen bien qué es lo que ven Bueno, pues aquí en Cazador de Conciencia no hay nada que sea de riesgo Pues al contrario, van a aprender aquí un poquito de todo Pero pues es bueno que los vigilen No sea que vayan a hacer por ahí algo que implique algún riesgo Para su bienestar, para su salud Mucho cuidado papás Mateo, muchas gracias Síganse suscribiendo por ahí Y a tu primo y a tu otro primo, creo que son hermanitos Pues los felicito mucho, muchas gracias por estar viendo Y pues ya les dije, les prometo por ahí subirle algunos videos de pesca Como me lo habían pedido A todos mis demás suscriptores también por ahí les doy las gracias Antes pues eran poquitos, ahorita ya exceden el límite A veces se escriben, se suscriben, perdón, 10, 15 personas diarias Entonces ya no me da tiempo de mandarle las gracias Como solía ser en un principio Ya no puedo darle las gracias a todos Además de que pues por cuestiones de trabajo Ya no estoy tanto tiempo al pendiente de mi canal Entonces les doy las gracias, de verdad, de todo corazón Muchísimas gracias por suscribirse Muchísimas gracias por ver mis videos Y muchas gracias por comentar Veo muchos comentarios positivos Y realmente una cantidad muy muy mínima de comentarios negativos o atacando Entonces pues, que más les puedo decir Les agradezco mucho su preferencia Y pues los invito a que sigan viendo mi canal Que se sigan suscribiendo Que sigan comentando Que lo sigan compartiendo Y le sigan dando likes Muchísimas gracias Y estamos por cumplir un año Ahí voy a hacer algún programa cómico Ahí le voy a decir al amigo Pedro Que nos ayude Y pues estaba yo pensando A ver si A ver que opinan ustedes Hacer por ahí un programa De comer cosas Cosas extrañas O cosas no muy gratas Como chile y cosas así Pues a ver A ver si el compañero Pedro Por ahí Alguno de mis primos Nos quiere ayudar Bueno Pues comenten Y ya saben Gracias Un 8 simple Ok Como se pone Agarras aquí la gasa Entra Y aquí va tu mosquetón del arnés ¿Cómo va a funcionar? Aquí así Tú vas aflojando La vas dejando pasar Hacia abajo Esta es la parte del arnés Y aquí para que no se vaya jugando mucho Ok El 8 Va aquí Este voy a descender No se viene Si Va casi No hay problema Tengo que confiar mucho En mi arnés Si Y en la verdad Va Va este Digamos Este es el que me va a cargar No tengo que No tengo que Digamos Pujando Que yo me vaya deteniendo Que Si Tengo que confiar en el arnés Ok Como se bloquea el 8 Si Yo quiero detenerme Si Siempre empujando hacia abajo Siempre Teniendo tenso aquí Ok Y ahí está bloqueado Ok Yo puedo hacer maniobra Puedo poner de cabeza No me pasa nada Ya lo vi Ya lo vi Yo no vi Como lo que estaba en la cabeza Prestan atención No es que a mi me cuesta hacerlo Ah ya Ah ya Si A mi lo que me estresa de eso Es que a la hora de pasar Como lo suelto tantito Me jala Y siempre me da miedo Puedes Digamos Haces esto Y si tu no lo haces bien Digamos Que no lo bloquees bien Aquí puedes asegurar Es que eso es lo que me da miedo Puedes asegurar Y ya lo pasas en el círculo Ajá O sea Te cuenta A mi me da miedo Que cuando lo jalas Sueltas un poquito De O sea De Le quitas un poquito de fuerza Un poquito más fácil Porque Digamos Yo estoy Inclinado Si yo estuviera Bien así Tendría yo que mecerme Ahorita Para sacarlo Para sacarlo Tendría yo que mecerme mucho Si O de plano Le hago así Exhibicionista Ok Puedes saltar Puedes bajar de cabeza Puedes hacer lo que tú quieras Si Como al niño Se le pasa la mano La cosa está La cosa está de que Con este 8 Te puede pasar esto Si Y con tu peso A ver como lo vas a quitar Si no sabes como quitarlo Ya va listo Si sabes ¿Y cómo se quita eso? Aquí puedo hacer Uno que luego lo van a prender Puede ser el garra prusik Es como si yo pusiera aquí Un ascensor Si Aquí lo uso de pedal Aquí ya floje O digamos Que ya le quito el peso aquí Me quito el peso Y entonces ya puedo Acomodar Aquí ya lo vuelvo a bloquear Y este lo puedo ir bajando Va bajando con mi Igual que el otro Igual Igual Los 8 Pones aquí Acá Y entra la parte chica Si Esta va a ser la larga Esta así ¿No? Quieren bloquear Lo van a pasar Aquí Si Así Y le puedes dar También ¿Te das cuenta? Mira Como es Está más grande aquí Se sigue Yendo Se sigue un poquito Entonces Pues le doy otra vuelta Si O sea Acá La cosa es que lo que es Si Poco a poco va soltando Y siempre Si se sigue Pues acá frenas Siempre abajo No acá arriba Esta No acá porque te agarra Ajá Esta más bien Es para que no te vayas Hacia atrás Para que vayas Este Detenir Aquí para este Que no te vayas para atrás Te vas para atrás No pasa nada Simplemente no me descuides Esta Porque hasta te puedes Volpear por completo Y puedes este Hasta ahí Digamos Subes aquí los pies Y puedes ir Descendiendo Lo que pasa es que La función De una marimba Este Es para tramos Muy largos Estás bajando Algún descenso De Cuatrocientos metros Un sótano O algo así Porque tienes más Te bloquea más La cuerda Este no necesitas Quitar el El sistema Para Para montarlo O sea que no necesitas Ocho para ponerte ese No es No, ocho O sea no necesitas Ocho para ponerte ese No, el ocho es otro Descensor igual que este Oh Es que no sabía Que era el descensor Desculpe Descensores Y ese bloquea también Cuando queda Con Mira Ahí están todas Si No, ven como Me puso este Así la cuerda Sirve para hojar No Mejor que pregunte Si, de hecho Este es Es bien importante Porque si lo ponen Al revés Se te botan Y te matas Mira Ahí bloquea Si Ajá Cierra Entonces Pues ahí lo vas a meter Si De ahí El otro Ok Ahí están Esto Va a ser para Un descenso Que puedes bajar muy rápido Entonces Le ponen los dos Como quien dice Va al contrario Le abres Exactamente Vas bajando muy rápido Si vas bajando muy rápido Así los Aprietas Ajá Si Y va Va bajando El correcto es Este Que puedes traer acá Pero Siempre es más como Traer Las piernas Vas bajando Si Ahí No tiene que ir Igual al lado O si Si puede ir al lado Igual acá Igual acá puede ir Cuando son tramos Largos Este La cuerda Pesa Entonces Casi Casi Le tienes que ir ayudando Para que baje Si Casi Le vas jalando Así Para que tú Vayas bajando O bueno Si tú quieres bajar más rápido Le quitas un peldaño Si Entre más peldaño Más se aprieta Esa es la función Esto Cuesta trabajito Porque Tengo que quitarle un peldaño Si tienes el peso Te cuesta Ahí puedes Bajar Pero Se va más rápido Si Quieres bloquearlo Pasa Quieres bloquearlo Digamos Te quieres detener Y sacarle Igual Como los otros No también Ves a visitar Ya trabo Ya te puedo visitar Está dando Para que no te Chistes No contestas No Que lo madrean Bueno Esto te queda ¿Cómo se ha dicho eso? Como dentro Las 2-3 horas Voy a la mitad De la clase ¿Qué te pasa? A ver ¿Quién me iba a dar clases De cómo Tratar a las mujeres? Ya está nervioso Se pone Si no hubieras puesto La cuerda Se cae ¿No? ¿Cómo descender rápido? Ya una ventaja De las hechizas Como que pensaron En la falla Que tenía Ya te perdí El respeto Julián Y lo bueno Que está quedando Grabado en el video Sí Va a estar en los bloopers Antes de que llegara De su casa Y llega a su casa Y ya después Madreado Y todo ¿Cómo pedir permiso Para salir? ¿Cómo me va a mentirle a mi mujer? ¿Apachurra? No, 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 no Se bloquea la marimba Y se bloquea Julián Yo sé que tienes maltrato Pero tranquilo Oye Ve al Dib Ahí te podemos apoyar Oye Oye ¿Te vas a cargar? ¿Eh? ¿Tu tarjeta? Sí Me merecía Pero calladito Porque lo están filmando Y no sé que lo vais a hacer Ah, mi cabrón Hizo Este lo fabricó El señor que me enseñó En los noventas Este Con esta pieza Pero es en hora Que te lo habían hecho Allí en Bomberos de Córdoba Que ahí no hicieron nada Carajo Te estoy preguntando Porque yo me acuerdo Que me dijiste Digo, nosotros sabemos Que quisiste haber sido Bomberos de Córdoba Pero tú no A ver Gracias a Dios Este es un RALMEX Lo hizo el señor Se llamaba Don Octavio de la Llave ¿Es un qué pedo? RALMEX Así lo ¿Así lo bautizó? Así lo bautizó él ¿Y este? ¿Es descensor igual? Es un descensor Yo confío mucho más Que en todos aquellos Porque fácil Más de 100 veces Hemos bajado el metrán Es como una marimba O sea ¿Cómo la funciona Una marimba? Es un 8 marimba Y este Ah, ya vi No veía Pero gira Este Varía Depende El diámetro De la cuerda Lo hemos ocupado Con más gruesa Funciona bien Con la estática Ahorita la se pico Con la estática ¿Funciona como polea S Julián El del medio No? O sea, gira no No Es como la marimba O sea, rosa Sí Ah, ok Como se puede la marimba Ok Para una cuerda Un diámetro más grueso Si lo ocupo bien Este Hasta con mucho peso Digamos, para bajar Alguien en una camilla Para bajar dos personas Lo puedo ocupar Ok Sin problema Para alguien en un pozo Dos personas Todo Prefiero poner este Que poner cualquiera De los otros sistemas Ok ¿Por qué no es fuerte O por qué? Más fuerte Este es el Realmex De una sola pieza O sea, que ese no lo vamos a encontrar Comúnmente O sea, para No, porque ese Es hechizo Ni es muy común No Son los únicos que conozco ¿Cuántos hay de esos? ¿Los dos los hizo? Los dos los hizo el señor O sea, que los únicos dos Los tienes tú Me los dio el señor Porque vio que Los ocupaba yo para bomberos Empezaba yo Como Este es el ácido ¿Pero no crees que pesan más? ¿Es más peso? Está rey, güey ¿No crees que es más peso? Bueno, para ti Pero para alguien como Yo Haz de cuenta para Ya te chingaste No, yo no la pisé, güey Para Lo que pasa es que Digamos Para alpinismo Ocupas, digamos Los sistemas más ligeros ¿Sí? Vas a ir a caminar Y todo eso Pues te lleva a los otros Pero para Aquí para rescates Y todo ese rollo Si tú sabes Cómo Cómo van a estar las maniobras O a lo Lo que tú Lo vas a someter Yo confío más en esto ¿Sí? ¿Ahora se lo vas a someter Las dos cuerdas? Estas son las dos cuerdas Igual doblas acá La parte que está Anclada Va hacia arriba Igual Ya se puede ir trabajando aquí en medio Pero no está muy fácil No se sale Ya con la cuerda media ¿Cómo se sale la cuerda? La misma cuerda Te cierra el sistema Si te das cuenta Este ya El seguro que tiene aquí Esta placa ya está rota Este seguro Pero No se sale Porque la misma cuerda Te está cerrando la mesa La está jalando Sí La está apretando Y ahí te vas Bajar con dos cuerdas Mucho más seguro Se revienta una No pasa nada Estás bajando con la otra Te llamabas Ya nada más voy a ir por el aparato Ahí te quedas hasta camino por ti Hay que guiarse De acá Pasa por aquí Pasa acá Ahí está Bloqueado Puedes hacer maniobra Que sea Puedes trabajar Hacer el rescate Anclar Lo que quieras Quieres bajar Además lo primero es la palanca Chispas o algo Con el topar Entonces se llama esto Pero bajas más rápido con ese No es un descenso más rápido Puedes bajar este Depende Ya tienes que tú Calcular Qué tanto la cachorra No es una No es una